Fume, efectivamente, porque esta noche voy al programa del señor Viales. ¡Qué bueno! ¿Sí vas a estar con Ignacio? Sí. ¡Qué dupla! ¿Por qué no se van a vivir juntos? ¡Qué dupla! Con Nacho, porque están a la mañana, van a lo de lesiones. Muy bueno, muy bueno. Ignacio y Morando. Escuchame, es un... Todos lados, estamos con Willis. Totalmente. Ah, sí, sí, con Nacho, sí. Vamos a alquilar un departamentito por acá con Willis. No, totalmente, totalmente. ¿Cómo está la calle? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, sí, la calle, sí, sí. Bueno, un poco alterada, pero... Un poco, un poco, está, está. Sí, 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 casi rutina. Espérate un poco. Sí, sí. Espérate, Esteban, espérate. Bueno, qué... No, no, hoy ya... No saben cómo está la calle, ¿eh? No, ya. No saben cómo está la calle. Hoy va a ser otra encuesta. Está todo el mundo con una fanta en la mano. Están con mucha sed, están con mucha sed, Esteban. Sí, sí, sí. Pero bueno, no. Hay una sed en la calle tremenda. Pero escuchame, ¿qué hallazgo? Más sed que hambre. Pero escuchame una cosa. Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención, pero todos votaban por la rita, no hubo uno que votara por algún otro, nada. ¿Qué casualidad? Hice una encuesta también. Muy grande. De audiencia. Sí, claro, sí. Acá en el barrio. ¡Tudo Nelson Castro! No, 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 sí, sí. Pelado, yo no entiendo. Pero no digas eso, porque si es como la de la rita, estamos mal, queridos. Pelado, yo no entiendo cómo fue que, después de volver, usted vuelve después de ese informe. De abajo el verso tiene un termo. ¡No, no, no, no! Me mató. Y alguno le digo, ¿de dónde es eso, Uruguay? ¡No! Y bueno, está lleno. ¿Qué cobró? Lo que me hiciste es que se cobró por eso, por la rosa. Pelado, yo le quiero consultar. Atiéndame un poquito. Son marcas que se hacen. Cuando usted volvió después de ese informe, que sintió, que olfateó, porque al aire se notó que usted olfateó, que algo raro había. ¿Usted tomó la decisión de pasarlo igual? Claro, claro. Una promo. Qué raro, Pelado. Estaba grabado. ¿Tomó la decisión de poner eso al aire? Sabiendo que era medio turbina. Esteban, aunque sea una cervecita. Claro, claro. Se pasa todo al aire. Pero hoy vas a hacer otra, hoy vas a hacer otra. Apareció el doctor López Murphy en una mesa con una cerveza. Sí, sí, sí. ¿Vas a hacer...? ¿Cómo ir a Palermo? Preguntó la cervecería. Pero la promo era por las chapitas, por la tapita. ¿Vieron lo que puso un armador de Bullrich en Provincia de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Sebastián García de Luca. Sí, claro, conocido. Sí, claro, claro. Había estado... Esperen que mientras lo busco... Bueno, pero entonces... Hablando de gaseosa, yo me acuerdo de un reconocido intelectual que integró la mesa del hambre. Decía que por favor no esté en la tarjeta alimentar las aguas saborizadas. Ah, sí. Acá está el tuit. Sebastián García de Luca, hombre de Monzó, que trabaja para Bullrich, dice... Los que toman la gaseosa deben ser los que les responden a algunas encuestadoras. Algunas. Cada vez menos. ¡Oh! ¡Qué papelón! No, pero hoy, Esteban, tenés otra. No pasa naranja. No pasa naranja. Hoy tenés... ¿Pero vas a decir algo y al aire? Porque tenés que... Hoy tenés otra planeada, digamos, otra, sí, al acecho. Hoy vamos a estar... Atención. ¿Qué? Atención en Fuertapache. ¡Epa! Mirá, con o sin chanel. ¡Epa! No, 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 así. Totalmente. Al azar, ¿no? Sí. Hay que tener coraje. Hacía Jorge Sassi, Pechito Argentino. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Poniendo el Pechito Argentino. Muy bueno, muy bueno. Vamos a estar expectantes con eso, a ver qué da la encuesta. Qué coraje. Le voy a preguntar qué radio escucha. Muy bueno, muy bueno. Y a quién votan, y a quién votan. No, qué radio escucha. Muy bueno, muy bueno, fantástico. Y aquí es franja horaria. FM clásica. Sí, sí, sí. Vamos a preguntar. Muy bueno. ¿Le vamos a preguntar? A ver, señora. A ver, a ver, sí. Escuchamos FM Blue, Grupo Alfamedia. ¡Qué bueno! FM Blue. ¡Qué bueno! ¡Qué música! ¡Musión al metro! ¡Musión en rocambio! No, 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 y a mala pertenencia. ¿Qué información tiene? No, además música y la mejor información. ¿Qué radio escucha? Sí, sí, sí. AM 990, Grupo Alfamedia. ¡Ah, muy bien! Ah, el kirchnerismo. Y Rivadavia. No, ¿cómo está? Pero qué conocimiento de... A ver, a ver, vení, vení. Sí, sí. ¿Qué hace gato? No. ¿Qué radio escuchás? Epa. Rocampó. Grupo Alfamedia. El domingo, pregúntele. ¿Cómo son? Pelado, pregúntele. ¿Cómo se sabe? ¿Qué escuchan el domingo? Uy, que abajo del brazo. ¿Qué escuchan el domingo, pregúnte? Pelado. A ver si... ¿Cómo saben lo de Alfamedia? El domingo de la mañana. Buenas tardes. Domingo de la mañana. ¿Qué escuchan? Queremos a ver qué escuchan. Sí, pasa, pasa con Nacho. ¡Ah! Fue radio de Vadavia. Grupo Alfamedia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué notas? ¿Qué es la radio de qué grupo es? No, qué bueno. Qué informado. Qué audiencia en Fuerte Apache, ¿no? Qué bárbaro. Qué audiencia en Fuerte Apache. Un poco raro, ¿no? Nadie escucha otra cosa. Es espectacular. Porque dice nada, no escucho radio. No, es espectacular. Maestro, a la noche, ¿qué... A ver, le vamos a preguntar a la noche. Sí, sí, después de las seis. A la noche. Sí. Para saber. Sí, sí, a ver. Le escucho a Rolando Hanglin por Colonia. Grupo Alfamedia. Ah. Mirá. Claro, bueno. Y la información económica, ¿dónde le escuchan? Es una banica impresionante. O ese sector de interés. Información económica, preguntar. Información económica, preguntar eso. Sí, sí, a ver, sí. A ver si sabés de información económica. ¿Con qué periodista de radio te informás? Alejandra Gallo, Radio Rivadavia. Mirá. Grupo Alfamedia. Y más tarde, y más tarde. No, de 18 a 20. De 18 a 20. De 18 a 20. No, de 18 a 20. Claro, ahora, a ver. Y después... Preguntale. Vamos a ver. ¿El caballero de los números? Yo de 18 a 20 escucho a Luis Majul, Radio Rivadavia. ¡No, no! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué bueno! Pero no está más. Preguntale a media. No está más, Majul. No está más, exacto. Ahí se dirigimos con el licón. Dale un chintónico. Dale un chintónico a ver lo que dice. Hay que informarlo. Claro, claro. No, no. Ya se fue, Luis. Quémame. Claro. Lo que pasa es que la escucho desde el año pasado. Claro, claro. Quedó. Claro, claro. Muy bueno. No, Fidelio, eh. Qué bueno. La radio es tiempo. Tiempo en el aire. ¿Cómo te dice Grupo Alfa? No, muy bueno. ¿Cómo Fuerda Apache? Muy bueno. Qué fuerte apache. Qué espectacular. Lo de fuerte... La New Week en Fuerda Apache pisa fuerte. Está muy bien. Me gustó. Alguien tendría que haber editado sin form. Es muy bueno. La tapa de Milley, ¿no? Gato, Gato, ¿qué te pareció eso que hizo? ¿Cómo viste? ¿Cómo lo viste, Gustavo, eso? Ahí desde C5N, ¿cómo viste eso de América, digamos? Juntos por el Odio no sabe más qué hacer para subir en las encuestas. Mirá, mirá, claro, claro, claro. Estaban antes los Troll de Marcos Peña. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y ahora... Sí. Los Copitos de Patricia Bullrich. ¡Epa! Bullrich. Y ahora, los tomadores de gaseosa de Horacio Rodríguez Larreta. Los naranjas. Que igual hay que decir que son mucho más educados que los Copitos, que son violentos. Sí, claro, claro. Eso hay que reconocerse, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés razón, Gato. El naranja era de Scioli. Claro, el naranja era de Scioli. Claro, el color de Scioli. De la provincia, no sé. Se vendrá una fórmula de síntesis de Unión Nacional Horacio Rodríguez Larreta, Daniel Scioli. La fórmula, mirá vos. Yo, Horacioli, te escuchas, a veces se emociona. La fórmula de la naranja. Scioli se puede clasificar, ¿no? Mami, te le agarra un ataque. Yo soy la media naranja de Horacio. Claro. ¿Cómo está, embajador? Usted es la media naranja de todos. Usted es la media naranja de todos. Yo soy la media linterna. Nunca una naranja completa. Salta, salta. Quiero competir, quiero competir, quiero competir. No es como Massa, que quiere ser candidato único. Quiero competir, pichichico, quiero competir. Quiero competir. Bueno, tranquilo, ya lo digo. Bueno, pero no lo dejan. Quiero competir. Se tildó, se tildó. Quiero competir. ¿Qué hacemos? Vamos a realizar alguna carrera de blancha. Con dos. Competencias estériles, dijo el ministro. No sirve. Eso lo dice. Hablar así de competencias estériles es porque es una persona, impotente, incompetente. Estamos viendo los resultados, amigo. ¿Cómo se va a presentar a competir si tiene resultados tan negativos en materia económica? Una semana de pichichi, Ministerio de la Producción. Pero usted dejó una provincia endeudada a la cabeza. Usted se gastó toda la plata en las ojotas ananjadas. ¿Sabes cómo proscribió? No, es tremendo porque... Proscribió, prescribió. Y cuando lo trajimos a David Hasselford que hizo... El pichichi está acá hablando... Buenos Aires, provincia, amigo. Y al mismo tiempo ya hizo circular una gacetilla. Sí, sí. Está acá hablando... Sí. Estuvo con Jorge Ferraresi. Ah, mirá. Que se fue. Escuchen, eh. A ver. Recorriendo una empresa de Brasil, una empresa de Brasil en la Argentina. Sí, sí. Una... Que se dedica a la producción... Una refinería en Doxud. Sí, sí. Mirá. Estuvo ahí pichichi, recordé. Usted está acá al aire y manda a la gacetilla. Sí, claro, claro. El equipo es como masa usted. No, de comunicación. Es como masa, eh. De comunicación me muestra que estamos activos. Sí, es puro humo como masa. No estamos activos, estamos compitiendo. No, bueno, masa hace lo mismo. Con actitud, con actitud. ¿Es cierto que está armando un partido de fútbol le cambiemos contra la cámpora? Ahí en Villalaña está en fútbol. ¿En serio? Ajá. Para ver quién gana. Las internas serían así, las pasos serían así. Con el dragón. Con el dragón. El dragón va al arco. Claro, claro. Sí. Tiene todo. Pero yo soy candidato. Claro. ¿Es candidato? Confirma que es. Pero sí, ya fracasado. Claro. El kirchnerismo. Claro. ¿Facasó el kirchnerismo? Fracasó el albertismo. Lo que se vino era un pichichismo. Claro, el pichichismo. ¿Le gustaría enfrentar a masa? Claro. Pero sí, él dijo que no quiere competir. Claro. Es que él era el único, el elegido. Claro, claro. Allí no fue por tener candidato único. Claro, con usted también. Sí, claro. Sí, sabe. Sí, claro. Usted, un punto y medio, ganó Scioli, pero era... Ganó Scioli. El problema del vice, además. ¿No acuerdas? Qué locura. Qué locura. Estábamos ahí en el meso de C5. Claro, claro. Todos nos acordamos. Claro, claro. Sí, claro. Por amplia diferencia. Vamos a diferencia. Sí, sí, sí. Esa es la función. Qué sueño. ¿Te acordás, Roberto? ¿Te acordás, Roberto? Ganó Daniel Scioli. Por amplia diferencia. Puede fallar. Bueno. Es una derecha popular. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Yo les propongo reeditar ese momento. Ese momento. Qué bueno. Y siempre revancha. La vida siempre tiene revancha. O sea que... Que salga verdadera. Que salga revancha. Que perder otra vez. Le voy a decir a Horacio o a Patricia, le voy a decir, ustedes son el ajuste, el tarifazo, la devaluación, porque es lo que van a tener que hacer. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, y Patricia le voy a decir, Daniel, ¿en qué te has convertido? Bueno, exactamente. Sí. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, querido? Epa. ¿Cómo estás, Carlos? Se quedó slow, but. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás, querido? Hola, Willy. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Muy bien. Qué momento, qué día. No, vos me decís de otro modo. El SAT. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Qué recuerdo. ¿Cómo estás? Un gran abrazo para el amigo Cristian Alonso. Sí. Para Pedro de Mar del Plata. Dice, saludame a Willy y tirale si comí un asado perruno en lo de un colega con apellido de whisky. Ajá. Cortitos. A ver, dale. Kicillof y Tetás. Vale. Ay, Dios. Qué malito que no. Está lejos de subir. Qué malito eso, ¿no? Muy bien, ¿eh? Son de salón. Muy bien, muy fino. Y chiste, además, Carlos tiene chiste político. Totalmente, claro, claro, claro. Bueno. Claudia Ballesteros nos manda saludos. Patry Bender. Se lo retribuimos. También Walter. A todos, ¿eh? Increíble. La gente de La Plata. Sí. A ver. ¿Cómo están los platenses? ¿No? Con todo. ¿Cómo están? Están escuchando atentamente. Y Miquel le dice. Sí. Un médico le dice a su paciente. A ver. Ahora mismo no tenemos Viagra de 50 miligramos. Le voy a dar la de 100 miligramos. Y esta noche la parten dos. A mi mujer, no, hombre. A la Patry. No, por favor.